Podría intentar verte en el alimercar y así poder recortarte entre especias. Dicen por ahí que hasta julio se espera, que sigas entre mi caer y hierbabuena. Se ríen de mí las charcuteras al pasar. Todo lo que hay me parece una mierda, salvo tal vez tres canciones y media. Leo otro tuit y me arranco una pierna, la curosal para la charcutera. Se ríen de mí, dice no está tanto chaval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!